Bienvenidos, voy a dar vueltas en el carrusel, a ver qué tal aquí en Valkirico. Me cobraron 80 pesos por 5 minutos. Espero me dé una buena revolcada. Si quieres sentirte muy cerca de la Toscana italiana, entonces este lugar es para ti. Valkirico está ubicado a 20 minutos del Aeropuerto Internacional del Estado de Puebla y a 2 horas aproximadamente de la Ciudad de México. Aquí les dejo la dirección del lugar y también en la descripción. Valkirico es una réplica de la Toscana italiana precisamente y su nombre significa Valle de Quirico. Este lugar era una ex hacienda, pero hace 5 años lo convirtieron en este grandioso proyecto. ¿Cuánto cuesta ir a Valkirico? Valle de Quirico realmente no tiene ningún costo para entrar, excepto el estacionamiento que son 50 pesos, 2 dólares y medio aproximadamente. Y claro, lo que vayas a consumir como alimentos, bebidas, etc. Y el horario es de 9 de la mañana a 9 pm todos los días. Este pueblito se divide en barrios, así como del centro, de bosques, de laureles y de fresnos. Y en cada uno hay diferentes actividades, como andar en bici, caballo, etc. También puedes rentar carrito eléctrico, te puedes subir al carrusel y entre más actividades. Lo mejor de todo es que si llegas y no te quieres ir, puedes quedarte, ya que hay hospedaje. Por ejemplo, este es el Hotel Canaria, solo que tienes que hacer tu reservación y checar las habitaciones porque los precios varían, depende de tu habitación. También se encuentra Villa Toscana, es de 1 a 4 personas y está desde 2.805 aproximadamente por noche. Y también se encuentra Posadas Avanza para 2 personas máximo y rondan desde los 3.600 pesos por noche. Cuando te dé hambre, puedes ir a cualquier restaurante de Valkirico. Hay comida para todo tipo de paladares, por ejemplo, el Mesón de los Reyes, que es de comida española. Coppelia, que es de comida internacional. La Route de Vins, que es de comida francesa. La Luna Sulmare, que es comida italiana. Entre otros. Yo les recomiendo la Route de Vins. Aunque ahí yo nada más me comí un fondue, muy bueno por cierto, y carne tártara que también estaba súper rico. El costo promedio por restaurante es más o menos entre 500 pesos a 700 pesos. También depende de lo que vayas a consumir para que vayan preparados por si quieren ir a comer. Y quiero comentarles algo muy importante. He ido en varias ocasiones a Valkirico. Y las veces que he comido ahí, la verdad es que el servicio es muy, muy, muy lento. Y si van con mucha hambre, deben tener paciencia. Y lo mejor de todo es que si te enamoras demasiado de este lugar, puedes quedarte a vivir. Imagínense, hay venta de lotes desde los 2 millones de pesos. Así que si quieren pasar un día agradable o unas vacaciones lindas con tu familia, puedes hacerlo aquí en Valkirico. ¡Gracias! 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 Si no hay otra duda que tengan, pueden escribírmelo en los comentarios y yo con gusto les voy a responder. Los quiero mucho, bambinos. Espero pasen un excelente día. Y pórtense bien. Les mando muchos besos y amor. ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!